En esta temporada de las madres, sorprende a la reina de tu vida con las mejores experiencias, solo en las plazas. Para participar deberás visitar Plaza Las Américas o Plaza del Caribe y realizar compras de 50 dólares o más. Utiliza tu MasterCard para duplicar tus posibilidades de ganar premios como Plaza Kids Cards, cena en restaurantes, cambio de imagen y un gran premio MasterCard, donde regalaremos una estadía local de tres días y dos noches para ti y cinco invitados. Con MasterCard, gana tiempo para mamá. ¡Gracias!